¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Euforia Fútbol con esta sección de Bote Pronto con nuestro amigo Malekvito. ¿Qué nos tienes esta semana? Pues de Bote Pronto nada más, se acaban las ligas en Europa, pero también las Superligas, digo, no me vayan a vetar la Champions League y demás. Pero a ver, de entrada, Omiguan, ¿quién avanza a la final? ¿City o el poderosísimo Real Madrid de Europa? Yo creo que el Madrid es increíble, su ADN es de Champions, totalmente, saca los partidos, pero creo que ya está ahí, se acabó la suerte y yo creo que Guardiola me los va a vacunar. Sí, bueno, yo lo dije desde el anterior programa que el City llegaba a la final con todo. Y ahora porque ya saben que Benzema es el que de alguna manera le salva los partidos. Entonces, si lo cubren bien, yo creo que esa va a ser una de las soluciones. No, no totalmente la solución, pero es algo de verdad. Entonces, vas con el City. Vale, yo también estoy con City. Y la otra muy desequilibrada, pero bueno, el club de fútbol Villarreal contra el histórico poderoso. You'll never walk alone, Diver. Yo creo que ya el submarino amarillo llegó muy alto. Ya llegó a su techo y yo creo que ha hecho una extraordinaria temporada, pero los Reds son el mequipazo. Yo pienso que Liverpool. Yo, a ver, espectador. Sí, claro. O sea, realmente han hecho mucho ya de Villarreal. Real estar, o sea, pues sí, ahora sí que los ingleses se van a echar a los españoles, a los equipos españoles. Yo también. Y también van a Liverpool. Yo también creo. Solo espero que no tengas una final española. Pero bueno, parece que no, pero sería ahora rapidísimo. Nada más, ¿quién pasa? De la Europa League. West Ham contra Eintracht Frankfurt. Voy con West Ham. Está difícil porque si está par con esto. Voy con West Ham. Se me hace que va a ser final británica también. Creo que sí. Bueno, y del otro lado, Redwood Leipzig contra Rangers. Yo con Rangers. Y voy con Rangers. Sí, también. Yo también con Rangers. Se han visto mejor. Por eso ya pienso que sería británica la final. Sí, sí. Las finales. Y ya que estamos aquí, en la Conference League, también hay británico, ¿eh? Este, Leicester contra la Roma. Leicester. Yo le voy, ahí le voy a la Roma del Mou. Yo también estoy con la Roma. Pues sí, igual que ustedes estamos ahora. Y en el otro dos campeones de Europa, el Feyenoord. El Olympique de Marte. ¡Hijo de su madre! ¡Esto está increíble! ¡Esto está muy bueno! Sí. Empezando por sus respectivos aficionados. ¡Aficionados! ¡Sí! Que estamos bastante tranquilas las dos. Y estadios gigantes. Sí, 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 sí. El velódromo contra la bañera. La bañera. Y de Cube. ¡Ah, híjole! No sé. Pero tengo que cumplir con el Feyenoord, que el Olympique también me encanta. Yo con el Olympique me voy a ir. La verdad es que... Ah, me gustaría el Feyenoord. Este sería el Feyenoord. Y una felicitación a la UEFA por este tercer torneo, que le ha sido fantástico. Sí, sí, sí. Y le ha dado oportunidad a muchos equipos de ver a este tipo de equipos en sus estadios, ¿no? Pero bueno, pues ya quedó anotado. Bueno, así que también ustedes, denos sus comentarios, sus pronósticos, y denos su valioso like, que nada les cuesta. ¡Un saludo!